Las Rosas Verano 2016 Las noticias de la música, el cine, el arte o lo que sea que le interesa a la generación Gamba Acá llega otra Cultura Gamba Las Rosas arranca la temporada con nuevas propuestas, espacios renovados y fiestas para no perderse la temporada más Gamba del año Jerónimo Rojo, responsable de Las Rosas Nightlife, nos adelanta las fechas que se vienen Las Rosas Nightlife este año, para la temporada 2016, arranca con un producto en una localidad nueva, en Saldán En un predio muy lindo, al aire libre, con una vegetación muy linda En cada una de las fiestas va a dar siempre un contenido artístico, va a tocar en una mano, en otra romba y en otra otra obra Siempre con mucho contenido y con una producción en lo que es tecnología, cañones de láser, pantalla de LED, la estética muy fuerte Además, en esta temporada 2016 abre sus puertas Las Rosas Más Espacio Un parador para disfrutar en Villa Carlos Paz Lucas Peretti, vocero del Parador, nos adelanta todo lo que se viene en este lugar La propuesta en sí va a incluir un parador y además distintas propuestas gastronómicas como sushi, smoothie Hay una especie de food track, después una propuesta gastronómica con Bar Las Rosas Y por último, un espacio destinado a hacer una especie de mini disco, por decirlo de alguna manera Donde algunos días va a hacer una especie de concert, otros días va a hacer pub con algunas bandas en vivo Las Rosas Más Espacio, está ubicado en la calle San Martín Prácticamente en el ingreso a Carlos Paz Escucha Gamba FM para enterarte de todos los eventos que se vienen Y prepárate para ganar entradas a las mejores fiestas y recitales de este verano Gamba.fm, acá estamos todos Gamba.fm, acá estamos todos